Mímulo Mímulo es el protagonista del cuento, el paraguas de Mímulo, y Mímulo lo que hace es construir en los niños un paraguas en su corazón para llenarles de poderes mágicos y que puedan enfrentarse a cualquier situación difícil. Y entonces, como hemos dicho, a lo largo del evento se pone el paraguas y muchas veces dice, no sé si decírselo a los profesores o no, porque esto es complicado. Y este es uno de los primeros cuentos y el segundo es Marino, que Marino lo que nos habla es sobre un puente de mediación y va dando los pasos muy despacito para construir un puente de mediación en los colegios.